Un gen superpuesto, un gen escondido que se ha descubierto por el equipo liderado por Chase Nelson en Nueva York. Al momento no sabemos exactamente cuál sería la implicancia clínica de este gen superpuesto, pero bueno, se han hecho investigaciones en cepas de coronavirus relacionadas y solamente en esta cepa de coronavirus COVID-19 se ha encontrado la presencia de este gen, lo cual lleva a pensar que posiblemente sea la explicación del potencial pandémico de este virus. Y si fuese así, tal vez en el futuro se puedan desarrollar terapias que tengan el objetivo de bloquear este gen como terapias antivirales que puedan llegar a controlar esta infección.